Bueno, estamos festejando el Día del Niño, lo hacemos siempre un fin de semana antes, al festejo real, lo organiza el Sindicato de Luz y Fuerza para hijos de afiliados, los nietos de los pensionados y jubilados. Bueno, colabora siempre la Biblioteca de Luz y Fuerza y están invitados en todas nuestras fiestas los chicos del hogar, en representación Claudia, Claudia Medú. Así que, bueno, es un festejo que lo organizamos todos los años para contentar a los chicos de esta forma, con golosina, con un almuerzo y animación que en este año estuvo Erika. Y debe haber unos 60, 70 chicos, algunos del hogar, otros hijos de afiliados, compañeros. Como todos los años, como dijo Sonia, sí, es un placer colaborar, agradecer también a la Cooperativa Eléctrica, que hizo donaciones, a Aquila, que también donó con algunos caramelos. Y bueno, y nada, y agradecerles, todos los que se arriman, compañeros, afiliados, chicos del hogar, la verdad que es un placer y un honor, como todos los años, dijo mi compañera, colaborar con esta familia que es de Luz y Fuerza. Estuvieron con Erika Simonovich, van a jugar, bueno, está el pelotero, hicieron actividades recreativas, se pintaron, bailaron, la verdad que la estamos pasando muy bien. Tegramos los grandes. Sí, tegramos los grandes. Todo muy lindo hasta ahora. Bueno, siempre, en realidad, nosotros por parte del hogar, agradecer porque siempre son invitados los niños del hogar, son incluidos en todas las fiestas. En este es un especial porque es el Día del Niño, pero siempre el sindicato integra a todos los chicos del hogar. Agradecer al sindicato que tan generosamente siempre los invitan y comparten con la institución. Y como dijo Pablo, agradecer que me había olvidado a la Cooperativa Eléctrica, que colaboró con el almuerzo de este día. Y gracias, y bueno, como también estoy en la biblioteca, siempre pido lo mismo, que vengan, que conozcan la biblioteca, que se asocien el horario de 9 a 11 y a la tarde de 15 a 17 horas. Los esperamos. La semana que viene vamos a estar con la Feria del Libro, con la chica de Nueva Paradoja, viernes 16 de 4 a 8 y sábado de 10 de la mañana a 1 y de 4 a 8 también. Está bueno porque va a haber libros, todos los libros nuevos, de todas las editoriales, van a estar en menor precio. Y es un lindo regalo para el Día del Niño un libro. Así que bueno, siempre apoyando y abriéndonos a la comunidad.